Bueno, voy a hacer un periscope un poco rápido para mostraros un poco el kit de grabación que utilizo para grabar vídeo, ¿de acuerdo? Ya sea con iOS o con Android, sobre todo para el tema del sonido y estabilizar la imagen. Ahora mismo estoy grabando con mi iPad, ¿vale? Entonces no os lo puedo mostrar, pero bueno, normalmente mis periscopes los grabo con mi iPad, que es lo que tengo ahora en la mano, y mis entrevistas las grabo con mi móvil Android, que es este, ¿vale? Que es el OnePlus One. Y os voy a mostrar un poco el kit que utilizo. Bueno, Iñaki está por ahí, Iñaki Tobar, Semental está por ahí. Es por invitar a seguidores, veo que estás controlando, estás controlando Iñaki muy bien la aplicación, que ya sabes hasta invitar a seguidores. Muy bien, muy bien. Muy bien, tío, pero ya sabes invitar a seguidores, que eso es una de las cosas que no, que tengo que enseñar todavía en Periscope y no lo he hecho. Y Maider por ahí, Maider toma, Maider, ¿qué pasa? ¿Estás por ahí? Un saludo desde de Alicante. Soy aquí en Webpositer, hemos estado con Luis Villanueva y con Iñaki Tobar. Y nada, ahora voy a hacer una entrevista a Iñaki, a su mental, y voy a mostrar un poco el kit de grabación que utilizo, ¿vale? Como os he dicho, voy a grabar la entrevista con el móvil, con el móvil Android, y utilizo un software que se llama Cinema... Hola, Maider, ¿qué pasa? Es un software para Android que se llama Cinema FV5, ¿vale? Que además el desarrollador es español, aunque vive en Alemania, y es un software que va muy bien para grabar a nivel un poco más profesional que el editor de vídeo o el grabador de vídeo que tiene Android, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo un trípode, un trípode clásico de fotos, podéis conseguirlo en Amazon por un poquito dinero. De hecho, no sé si es de la marca Amazon, no lo tengo muy claro, pero bueno, un trípode clásico de fotos o de vídeo con un arrozco universal, ¿vale? Y luego aquí tengo uno de los gadgets que más me gustan a mí, que además a Iñaki él también se lo compró, que es el SolarPod, no sé si lo veis la marca. Es un gadget para coger vuestro móvil y es una marca de Barcelona, ¿vale? Es una empresa Barcelona que vende a nivel internacional por internet y te permite coger el móvil, cogerlo así con la mano, voy a ver si lo monto en un momento, voy a montarla aquí en un momento y os lo enseño, ahí está, ¿vale? Solo he cerrado el botón bien, a ver... Vale, aquí está, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien, este es el SolarPod y este es mi móvil, entonces te permite coger el móvil con la mano de forma más estable, ¿lo veis? Te permite coger el móvil de forma más estable y tiene también una tira para que te la metas en la mano, ¿vale? Y, eh... Luis, pasa, pasa. Luis, Luis Villanueva no le gustan mucho las cámaras. Nada, eso es un... El SolarPod sirve para coger el móvil, ¿vale? Y también sirve para, que luego lo veréis, para enganchar el móvil aquí al trípode, ¿vale? Más cosas que tengo por aquí. Bueno, esto es un... Todas las conexiones de sonido de los móviles, perdón, de sonido de micrófonos, pueden tener... Voy a mostrarlo donde estará, aquí. ¿Veis? Este tiene... A ver si lo veis... Tiene tres líneas en negro, ¿vale? Pero hay otros que tienen... Dos líneas en negro, ¿lo veis? Tiene ahí dos líneas en negro. Bueno, pues, eh... Dependiendo del micro y del dispositivo, eh... Tendréis que combinar bien el tema de las dos líneas con las tres líneas. Bueno, uno de los dispositivos que utilizo es este alargador de sonido, ¿vale? Es un alargador de sonido. Esto lo que hace es un transformador de conectores mini jack, por aquí, de dos líneas a tres líneas, ¿vale? Y este es otro igual. Y luego los micrófonos que utilizo... Este es el Rode Smart Lab, que es uno de los mejores micrófonos de corbata que podéis encontrar en el mercado, a nivel, bueno, no demasiado profesional, ¿no? Es este de aquí, el Rode Smart Lab, que si veis, tiene conexión mini jack de tres palitos negros. Y este es el otro micro que utilizo, que es un poco más modesto, que es un Genius, que podéis encontrarlo muy barato en Amazon. Y tiene conector de dos. Bueno, este elemento también es muy interesante, que es de Rode, que es un multiplexor de micrófonos, ¿vale? ¿Veis? Tiene dos entradas de micrófono, por aquí, una y dos. Y a través de las dos entradas de micrófonos podéis conectar al móvil y, bueno, pues de esa forma, de esa forma podéis grabar sonido, en una entrevista, por ejemplo, entre dos personas podéis grabar dos micros, ¿vale? Con el Rode Smart Lab, tiene aquí dos entradas, ¿lo veis? Y conecto aquí el micro uno, micro dos, esto lo conecto al móvil y grabo sonido para dos, ¿vale? Este es un transformador de Rode de tres rayitas mini jack a dos rayitas mini jack, ¿vale? Bueno, en general, en mi móvil Android, por ejemplo, tengo que conectarle siempre dos rayitas mini jack, pero en el iPad funcionan las tres rayitas mini jack, entonces es un poco lío y les tenéis que ver un poco qué entrada mini jack es la que os funciona, ¿vale? Bueno, aquí os voy a enseñar un poco todo, desde aquí, todos los elementos, ¿vale? Y aquí está el trípode y, bueno, aquí es donde voy a grabar ahora mismo la entrevista de Ñakito Bar, arroba su mental de WebPositer, que es experto en CRO, en conversión, y nada, pronto la subirá a mi canal de YouTube y a mi blog y ahí la podréis ver, ¿vale? Así que nada, gracias a todos, gracias por esos corazones rojos y por esa naranja y por esos verdes, muchas gracias. Despido aquí desde WebPositer, desde la sala de juntas de WebPositer, en Alicante, y desde aquí os despido. Bueno, está por ahí Luis Villanueva y el mogollón que viene aquí montado. Gracias, Maider. Luis, saluda que está Maider Tomasena por ahí. Iñaki está por ahí. Ey, Jesús, ¿qué pasa? Pues nada, espero que os haya servido un poco el vídeo, el scope, para ver un poco todo el tema de los micrófonos y cómo grabar con tu smartphone o con tu tablet y voy a preparar todo para la entrevista de Iñaki. Venga, un fuerte abrazo. Chao.